Esto es un batallón. Que vean la foto. ¡Oye! ¡Vamos viendo esto! ¡Ya! 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 ¿Cómo? ¿Sin la quequín? ¿Sin la quequín? ¡No! 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 ¡Ey! ¡No! ¡No! ¿Ven que se hizo Pablo? ¿Ves? ¿Ven? Ah, ya. ¿Está que compró? ¿V�? ¿Está acá? ¿Qué es una machera de camioneta? No, no es una machera. Es una Toyota. El doble de la niña. El doble, yo creo que jamás. Y el próximo año va a ser peor. Triple. Va a ser peor. Y si tratamos de esto. Ve todos los años por estar en la niña. Sí, el menos de 10. Porque yo estuve llamando esta mañana. ¿Tú cargamos? Sí, me pongo esto mucho. Llevo uno a los más. Entonces, la voy a devolver al que estaba. Llevo uno a los más. Dámela, por favor. Se le pide que los palestinos se consiguen en todos los... ¿Qué es lo que te traen? Lo que digo con esto es... ¿Qué es esto mucho? Se llama... Es suficiente, claro. Esa patina se consigue no en las troquerías, sino en las espinas, no en las cosas de... ¿Qué es lo que te traen? Sí. Ahí, no se consigue en las troquerías. ¿Hasta cuando ya llegaron? ¿Hasta cuando ya llegaron? No, ya no, ya no. Se desaparecieron. Y se les encarga con solo hábiles. 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 ¿Por qué no es posible? Es decir, hay tres, dos moles. Y luego a veces en ese sitio desde... Sí, claro. Se llama... ¿Cómo se metió su hielo? Ah, su hielo. Es una especie en seda. No la seda que sea para día. Sale aquí a mi tía que es duro, pues. Entonces uno creía que es un hielo. Mi es dígame. Ah, bueno, miren la tazita. Ah, bueno. Van a estar en tu tiempo. De ver que tiene una pachada. Se usa ladura aquí. Gracias. Se llama Yo, claro. Ray. A ver. La dura es. Y ya se está guardando los perdedores. La dura es aquí. Mira más se está man Reserve. ¿Quién es? ¿Esta? Sí, ahí la pese. ¿Te fascinó la carta? Sí. ¿Cuadró toda la familia? ¿Para la foto? ¿Para mandarme una foto a mí? En toda la foto. Sí, sí, ya, ya. Ya, ya, ya. Vení, vení, vení. Bueno, 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 les queremos, les queremos mostrar la biblioteca, porque así como ven, los caminos vamos a ver la biblioteca. ¿Qué es la carta? ¿Qué carterita que se hizo? Está muy bien, mucho gusto, gracias. Sí, claro. ¿Dónde está aquí la carterita? ¿Qué es la carta? ¿Qué es la carta? ¿Qué es la biblioteca? Cinco minutos nomás, por favor. Llevamos un esfuerzo de dos a un. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, pero antes que es que nos ponemos... Entonces nos acompañan a la biblioteca, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 y en Ecuador, y es un premio nacional de arquitectura. Esa casa que ustedes ven ahí.